En primer lugar quería felicitaros a todos la Navidad y las fiestas, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que es lo más importante. Y bueno, si queréis tener algún exceso, que siempre sabemos que tenemos nuestra bandeja de turrones, de bombones, que están ahí muy al acecho y hay veces que no podemos evitarlo, os presento este producto. Lipo H se llama, lo que hace es bloquear una reacción de hidratos de carbono. Bueno, lógicamente no nos podemos dar el atracón tomándonos la pastilla, pero sí que podemos, pues eso, ya controlándonos, pero si nos apetece ese bombón o esa tapita que nos controlamos durante el año, con este suplemento podemos evitar que se absorba y se eliminan directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!